Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Has conocido a alguien que esté inusualmente blanco o pálido, que tenga el cabello ya sea blanco, los ojos azules o muy claros y las cejas también? Pues esto podría tratarse de algún caso de albinismo oculocutáneo, que es el tema del que te voy a platicar el día de hoy. El albinismo oculocutáneo es una serie de trastornos genéticos hereditarios el cual se deben a un defecto de la producción de la melanina. La melanina es el pigmento que va a darle el color tanto al cabello, como a los ojos, como a la piel. Entonces, esta enfermedad va a tener una serie de manifestaciones. La principal y la más llamativa va a ser la hipopigmentación. Como ya les mencioné, vamos a tener una pigmentación o una coloración reducida tanto de la piel como del cabello como de los ojos y va a tener un grado variable. Puede ser desde una ausencia total o definitiva de pigmento, que es cuando vemos los casos más llamativos, que son las personas que están totalmente blancas, hasta parece que tienen un tono como hasta más translúcido, el cabello totalmente blanco, platinado, los ojos azules o hasta grises podrían llegar a verse y puede ser pues algún espectro intermedio. Por ejemplo, puede haber tonos más amarillentos de cabello, hasta pelirrojos, la piel que no se vea tan blanca, solo pálida, etcétera, dependiendo del grado de pigmentación. Las siguientes manifestaciones son las alteraciones oculares. Aquí pues vamos a ver también la falta de pigmentación de los ojos, algo que conocemos como nystagmus, que es un movimiento rápido de los ojos involuntario. Puede haber también algo que se conoce como estrabismo, que es que alguno de los ojitos se vaya ya sea para afuera o para adentro. Y también hay una disminución de la agudeza visual. Estos pacientes normalmente no van a ver de forma adecuada. Y otra de las características es la propensión a cáncer, porque la melanina protege contra la radiación UV del sol. Entonces, al haber ausencia de melanina, puede haber más daño en las células y esto pues puede llevarnos a presentar cáncer. Estos tipos de enfermedades de albinismo oculocutáneo se subdividen en ocho categorías, dependiendo de cuál es el gen afectado. Y pues esto nos va a dar las manifestaciones. Puede ser sindrómica o no sindrómica. Sindrómica es que aparte de esto que les acabo de mencionar, hay alteración en algún otro órgano o algún otro sistema. Y no sindrómica es que solo afecta esto que te acabo de mencionar. Todas estas enfermedades van a tener un tipo de herencia recesiva. Esto que significa que necesitamos las dos copias afectadas, tanto la que da mamá como la que da papá, para que se manifieste. Y pues al poder tener un diagnóstico genético de precisión, nosotros sabemos a qué subtipo nos estamos enfrentando, cuál es la variante específica que presenta cada paciente, cuál es la posibilidad de heredarlas a sus familiares. Podemos dar un asesoramiento genético adecuado, saber qué es lo que esperamos de esta enfermedad y poder referirlos a los diferentes especialistas que se necesitan en esta enfermedad. Por ejemplo, los oftalmólogos, los dermatólogos, se necesita también a veces apoyo psicológico para este tipo de pacientes y pues obviamente nosotros los genetistas. Pues esto sería todo por el video de hoy. Espero te haya gustado. Si tienes alguna duda o pregunta, házmela saber. Mis redes sociales están apareciendo en pantalla. Muchas gracias. 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 Gracias.